Una, una, una Ya llegó la Julia, compadre Viene como viernes, ¿sabes? Si le arregresó la Julia, ahora me lo quiere dar Si le arregresó la Julia, ahora me lo quiere dar Y yo le digo que ya no Pues yo a nosotros se fue a pasear Y yo le digo que ya no Pues yo a nosotros se fue a pasear Julia viene muy contenta Y dice que me ama en verdad Julia viene muy contenta Y dice que me ama en verdad Y yo supe que andaba por Oaxaca Comiendo chorizo y pan Y yo supe que andaba por Oaxaca Comiendo chorizo y pan ¿Y sabor? Oye, Julia ¿Dónde andaba? Y yo supe que andaba por Oaxaca Y yo supe que andaba por Oaxaca Y ella arregresó la Julia, ahora me lo quiere dar Ya arregresó la Julia, ahora me lo quiere dar y yo le digo que ella no, pues con otro se fue a pasear y yo le digo que ella no, pues con otro se fue a pasear Julia viene muy contenta, dice que me ama en verdad y yo supe que andaba por Oaxaca y yo supe que andaba por Oaxaca y yo supe que andaba por Oaxaca Y cómo lo baila, cómo lo baila bonito Vaya, vayala Y el capi mejor de que nunca, para ti, oílo Allá para la gente que viene desde México Y arriba los filandos Y ya regresó la Julia, ahora me lo quiere dar Y ya regresó la Julia, Julia, ahora me lo quiere dar Y yo le digo que ya no, pues con otro se fue a pasear Y yo le digo que ya no, pues con otro se fue a pasear Julia viene muy contenta, dice que me ama en verdad Julia viene muy contenta, dice que me ama en verdad Y yo me andaba por Oaxaca, papi no llorizo y pa Y yo me andaba por Oaxaca, papi no llorizo y pa Y yo me andaba por Oaxaca, papi no llorizo y pa Y yo me andaba por Oaxaca, papi no llorizo y pa Y yo me andaba por Oaxaca, papi no llorizo y pa ¿Qué pasó con las chicas solteras? ¿Qué pasó con las chicas solteras?